Hola y bienvenidos a Zona Otaku Hola Otakus, hemos empezado nuevo año y como sabéis también empezamos nueva temporada de anime Así que aquí os dejamos nuestro top de anime para este invierno de 2017 Y empezamos por las series de acción donde tenemos tres estrenos muy interesantes Como Chain Chronicle Aceitas no Ikari Esta adaptación del videojuego del mismo nombre donde los habitantes de un lejano continente de la tierra Se ven amenazados por demonios de la oscuridad Y también tendremos a Ono Blue Exorcist Donde conoceremos a Rin, hijo ilegítimo de Satán Que junto con sus amigos serán los encargados de sacar los demonios de la tierra para devolverlos a su mundo Y Yohu Senki, centrada en la historia de un agente de élite del ejército Que es castigado por la ira de Dios Y renace como una niña pequeña que quiere convertirse en la más peligrosa de los hechiceros del ejército imperial Y pasamos al género mágico donde también tendremos tres apuestas La primera, Little Witch Academy Donde nuestra protagonista decide convertirse en una bruja y estudiar en la academia de magia Luna Nova Donde vivirá todas sus aventuras Y la adaptación del videojuego Gran Blue Fantasy Donde nuestro protagonista junto con una nueva compañera y su dragón parlante Huyen de su pueblo en busca de la isla de las estrellas Y tenemos el regreso de Rei Kenzan con su segunda temporada Donde volvemos a esta tierra devastada tras la caída de un cometa En busca del niño destinado a convertirse en un gran sabio Y en el género deportivo descubriremos All Out Este nuevo anime en donde conoceremos a un chico recién llegado a la preparatoria Que se unirá a un equipo de rugby para hacer unos amigos un tanto peculiares Otra nueva apuesta Minami Kamakura Koukou Yoshi Jintenshabu Donde una nueva estudiante de preparatoria se animará a coger su bicicleta Y así conocer a una amiga que le ayudará a mejorar su habilidad Y unirse al club de ciclismo femenino Y tenemos el regreso de otra serie de ciclismo con Yobamushi Pedal con su tercera temporada Que nos trae de vuelta a las aventuras del club ciclista masculino Sooku Donde damos paso a una nueva generación que seguirá su meta de convertirse en los campeones Inter High Y dentro de los animes de misterio tenemos dos nuevos estrenos Chou Shounen Tanteidan Neo Ambientada en el Tokio de 2117 Donde un joven detective debe luchar contra el demonio de las 20 caras que ya perdura a través de 7 generaciones Y Chao Shail en un Tokio de 2015 Donde 6 años después de un terrible terremoto Comienzan a sucederse una serie de sospechosas muertes que tratarán de resolver un grupo de jóvenes Y entramos en el género Slice of Life con Piaze Batashan no Italian Donde conoceremos a una joven que trabaja a tiempo parcial en un restaurante italiano Rodeado de compañeros excéntricos y muy peculiares También tendremos Kobayashisha Chino My Dragon Donde la aburrida vida de una oficinista cambia de golpe al salvarle la vida a una dragona en peligro Que hará todo lo posible por devolverle el favor convirtiéndose en su compañera de piso Y Urara Meirochou Donde viajaremos a Meirochou Un pueblo lleno de adivinas llamadas Urara Y conoceremos a nuestra protagonista decidida a convertirse en una de ellas Acompañada de sus 3 nuevas amigas Y para terminar veremos el género musical Donde encontraremos 3 animes que también tienen muy buena pinta Como Bang Dream Donde tras encontrarse con una misteriosa guitarra en forma de estrella Comienza la formación y el salto al estrellato de la banda femenina Idol Popping Party Fuka Donde conoceremos la historia de Joe y Fuka Que tras encontrarse de una forma un tanto peculiar Deciden montar una banda juntos Y Idol Hien Donde en un Japón con un gobierno totalmente destrozado Los idols toman el control Y gracias al poder de la canción y la danza Harán volver brillar a este país y a sus habitantes Y este ha sido nuestro top de animes para invierno de 2017 Espero que os haya gustado Y que no olvidéis comentarnos Cuál es el que vais a ver esta temporada Y por supuesto no olvidéis suscribiros Darle al like Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Takus